¡Hey! ¿Qué tranza, pandilla? Bienvenidos a Bands Channel 666. El día de hoy traigo unos súper invitados, un programón. Vamos a celebrar juntos cinco años de Georgetown Records. Para eso tengo aquí al buen Alex y un gran, gran invitado. Tenemos a Martín desde Seattle, el dueño, el fundador de Georgetown en esa ciudad. Así que, bueno, vamos a estar medio hablando español, inglés un poco, así que ahí nos van a ayudar aquí mi buen Alex a hacer la traducción. Y bueno, me gustaría que se presentaran. ¿Cómo estás Alex? Muy bien, pues contentos de que ya cinco años aquí en la Ciudad de México. La de Seattle ya son 17 años que está escribiendo mucha historia y bueno, ya es como, como muy este, pues estamos hasta finalmente trabajando en la parte que era la idea original, ¿no? Construir un puente entre México y Seattle. Con el tiempo se han ido dando bastantes cosas y ahorita, pues bueno, ellos aprovecharon para, para visitar por el, por el quinto aniversario. Eso está increíble. So, tell us a little bit how, how you start the store and your passion for the music. I always loved music, of course, but our store in Seattle started in 2004 and we have a, we share a space with Fantagraphics books, which is awesome, comics and records should always go together. Five years ago, I helped Alex and another friend start the store here in Mexico. We thought about it for a while. We worked on it and me and a friend drove a truckload of records down to Juárez and transferred them across the border and they came down to Mexico. All the way down to Mexico, sí. Sí, fue, fue cuando, fue como muy rápido, así de, desde que se encontró el lugar y este, pues en un mes ellos manejaron desde Ciudad Juárez, desde Seattle a Ciudad Juárez con un chingo de discos. Los brinc, los pasaron a la camión, a otra camioneta para pasarlos aquí a México y desde Ciudad Juárez hasta México se vinieron en carretera los discos con los que empezamos, los discos que nos regaló así muchos para empezar, este, y fue en un mes que se abrió la tienda y este, y se se inauguró el veintitrés de septiembre y pues ya tenemos cinco años aquí en la, en la Ciudad de México. ¿Cómo, cómo te sientes al celebrar este quinto aniversario, mi estimado Alex? Pues la verdad es que es, pues es un sueño hecho realidad y la verdad es que no es, no lo ves como, como si fuera un trabajo o algo, no, realmente estás haciendo lo que más te gusta y es muy divertido, conoces mucha gente y pasan cosas interesantes todo el tiempo, ¿no? Entonces ahorita, también para ellos, quizás ahorita es como, como super emocionante. It's like been a journey for, for you guys, the last trip, right? It's been an exciting trip. Yeah, we saw a lot, saw a lot of great things. We saw Alice Bagg's show. Oh yeah. Secret show on Radio Bestia. Yeah. Awesome. This trip is excellent. Yeah. Can you tell us a little bit how you started the store and how you discover, I mean rock and roll or music in general? That's a really good question for you. So the store started and basically our neighborhood in Seattle is called Georgetown. And when we first started, there weren't very many businesses nearby and a group of friends met at a bar and we saw that the space was open next door and it's on the corner and we thought there shouldn't be anything stupid in there. It should be a record store. Yes. And so we went together and became partners and started our store and we all put in a bunch of our own records and for the rest is history, you know, 17 years later and we're having a great time. I've always loved music. I didn't ever work in a record store before, but now I'm full time and I love it. It's amazing. It's a really good story. And thank you so much for bringing your sound here to Mexico. Thanks to Alex to make it possible. Thanks to Alex. Thanks for the invitation. And, well, yes, the truth is that it's like, well, I think here in Mexico we haven't done anything like that. And the connection, no? Finally, it was like Martin is more specialized there in issues, a little bit more, more rare, very difficult, hard to find records, you know, at your store. It's always, that's the trouble, finding records. Yeah. Collections. Ajá. Como que siempre quisimos hacer una, una más como de la mano, como lo decía Lucas, una grunge, muy garage, punk y todos. Entonces, es como el perfil que tiene la tienda aquí en México, pero pues va muy de la mano porque también muchas veces él se lleva discos de aquí para allá o cuando viene él le trae discos. Entonces, es un poquito de todo, ¿no? Entonces, pero, pero sí es, finalmente tratamos de mantener ese perfil en la tienda. Tocaste un punto muy importante porque Georgetown, no es una tienda cualquiera, creo yo. O sea, tú puedes ir a una tienda de discos, la que sea, voy, abro y lo que sea. O sea, está especializada en el underground, en específico en el garage, en el surf, en el, un poco de grunge, stoner. Entonces, eso creo que le da un plus, ¿no? Creo que es de las pocas o la única tienda que hay de esto. Tenemos, tenemos como, tratamos de tener un poquito de todo y la verdad es que se han hecho buenas alianzas tanto con Georgetown en Seattle, por ejemplo, con Tu Seyo, el CD Records, con este, ahorita estamos como haciendo cosas con Slovenly. Entonces, como que sí, siempre tratamos como de, 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 de movernos mucho en esa parte, esa escena que no es tan conocida y pues ofrecer algo de algún modo que no puedas encontrar tan fácil en otras partes, ¿no? Entonces, finalmente ha sido, ha sido mucho trabajo y mucha dedicación, pero la verdad es que es, no es realmente algo que sea como, que lo vea como un trabajo pesado, ¿no? No, no, sino es como, como la pasión por la música que compartimos a la gente que está aquí, ¿no? Entonces, ha sido increíble la historia. Fue complicado con la pandemia, the pandemic year is... Yeah, change everything. It's very difficult. We had to close our store for about two months, but we were able to reopen with limited customers, which is usually okay in a record store. It's not like a restaurant where they wanted to be full all the time, but yeah, we were okay. We managed to survive, and with the support of some of our loyal customers, thank you very much. Yeah. They kept buying records from us. It was, it was terrific. Sí, es una parte que también aquí pasó. Nosotros cerramos cuatro meses, y este, pero que pasó algo que también la gente, como del aburrimiento, gente que no estaba acostumbrada a comprar discos, empezó a comprar, y cambió mucho la dinámica en cuanto a la compra. The internet, you know, helped us a lot with the change, the way people start buying records. Yeah, the internet changed things. I think also, with the pandemic, changed how people listen to music. I think people found themselves at home, and they needed things to do, and they were bored with what they were used to doing, and I know a lot of people who dug out their record collections and started playing records, which made them buy records again. It's been a really interesting thing. Just, you know, when I first started the store, I was expecting, you know, typically people think of record stores as a place where men and boys shop, you know? It's a male-dominated thing, but that's all changed. I think I was really impressed when we first began how many women were buying records, and that's just been increasing, and now children are buying records, and families are coming in to buy records to entertain themselves over the weekend. I have lots of, you know, people come on a Friday night, and they buy, you know, they have their children pick out some records, they buy a few records, and they tell me that that's what they're going to do on Saturday night. Listen to records at home. Oh, that's awesome. Yeah, it's really cool. Bueno, también lo que nos está platicando es que él cuando abrió la tienda pensaba que era algo como muy de hombres, ¿no? O sea, los hombres son los que van a la tienda siempre a comprar discos, pero ahora dice que cambió mucho, que hay muchas mujeres que van a comprar discos, y sobre todo también hay niños, y que van los fines de semana, compran algo, y eso es lo que hacen en la noche, los sábados, escuchar discos. Sí, como nosotros, ¿no? Como, por ejemplo, de niño llegabas y abrías tu disco, y no no querías hacer otra cosa, porque estaba escuchando una y otra vez. Yo me acuerdo de mis discos de los, de My Beatle Records, Got All Worn Up, que se fue, entonces tocaba una y otra, y ya no, they were useless, ¿no? Pero sí, sí es como esa parte cuando uno es niño, realmente creo que desde niño es cuando te empieza esa pasión fuerte por la música, ¿no? Y ya nunca paras. Pues eso, eso es como relativo, yo llegué tarde al rock, o sea, y muy tarde ya ha entrado la preparatoria, porque mis papás no escuchaban este tipo de música, pero creo que cuando te atrapa, ya no sales, ¿no? Y venos aquí, estamos como locos con las discos. Sí, yo creo que es un punto en la vida que te define, ¿no? Por ejemplo, yo de niño escuchaba todo el rock clásico, como Beatle, Rolling Stone, Led Zeppelin. Cuando entré a la preparatoria, conocí a un compañero que era sobrino de Ernesto Fuss, que me empezó a llevar cosas como The Bauhaus, Joy Division, Chrissy and Death, y eso como que le dio un giro. Still, it's Rumors, Fleetwood Mac Rumors. Yeah. Everyone wants to hear Rumors. Y la primera vez que escuché The Faustons, you know, Cynics, Sonics, y eso fue cuando definió finalmente lo que me va a gustar más, que es finalmente el perfil más de la tienda aquí en México. Sí, sí, sí. So, talking about our early records, can you tell us your first records, do you remember your first records? The first record I bought with my own money was the first album by Devo, Our Young Men. Oh, good, good. I still have that record. Wow. The original one, that one. Original. I've sold my collection twice in my life, and I never sold that one, so I always keep it. That's amazing. Well, today you choose some of your records. We brought some songs from Marty, we didn't have planned to... Es una visita sorpresa, acá acabo de aclararmos eso. Y no trajo sus discos, entonces yo escogí unos de la tienda y pues de aquí vamos a ir seleccionando, que básicamente es como más garage, desde los principios. Yo me metí a su Instagram, así bien chismoso, y vi que le gusta el rock de los 70, súper de oscuro. Specialized en 7. Y traje unos de mis discos ahí, son reediciones, pero bueno, esta música es muy underground, es muy de clavados, y yo traje unos discos porque sabía que a Marty iba a gustar. Psychedelic, progressive, underground. Yeah. Hard rock. So, vamos a escuchar algo. Vamos a empezar con algo como de lo que pues a mí generalmente me gusta un poquito más, que es el Garage Bible, cargado de mucho órgano farfiza. Y bueno, este es uno de mis discos favoritos desde Ultra 5. Ellos vinieron a México en el 92, que grabaron de hecho un disco aquí en el legendario Tutti Frutti. Ah, ¿sí? Sí, entonces en ese tiempo pues no había como tanta escena garasciera, y bueno, gracias a Dani, Dani Yerna de Tutti Frutti y Jorge Rocha, que fue el que se hacía llamar el enfermo del Paisley, trajeron a Ultra 5 y de ahí empezó Ernesto Fuss también. Sí, cómo no. Que ese programa con Ernesto es de mis favoritos, ¿eh? Sí. Hay que traerlo pronto a Ernesto. Claro, claro, hay que repetir más programas de Garage. Digo, que también hay un público muy grande para ese tipo de música, aparentemente no, pero digo, hasta hay un festival, el Wild Dog, que ya es un festival súper grande y cosas así, ¿no? Antes era como más lugares pequeñitos, pero pues hoy en día ya es como más conocido y gente joven pues está ya empapándose de todo esto. Entonces, vamos a ponerle play. Vamos a empezar con Ultra 5. Estamos de regreso en este Vans Channel 666 especial sobre Georgetown Records, celebrando cinco años de la tienda en México, con Alex, por supuesto, con buen Martínez de Seattle. Y bueno, ¿qué escuchamos, mi Alex? Cuéntanos. Pues de este lado, yo por si notaron, estoy poniendo un poquito más de Garage Rival al de los ochentas, que es como parte de lo que a mí me gusta mucho con lo que decían, con los órganos y todo eso, toqué primero a The Brute, que es una banda de chicas de Portland, este disco se llama Vendetta, y la canción que puse es la que le da el título. Vendetta. En los 80s y 90s, pero a algún momento, no me olvido lo que era, pero su casa se perdió, y perdieron todo su dinero. Oh, todo su dinero, y el maestro, oh, jeez. Sí, Dave Kreider, de Monomen, fue su label, y él tiene una nueva banda, bueno, no, han estado por un tiempo ahora, pero los DTs, no sé cuántos son activos, pero también son una gran banda. Y también, sí, es una triste historia, pero seguimos y seguimos rockando, eso es todo. Sí. Bueno, la triste historia es que se quemó en la… Sí, la bodega donde tenían su stock de discos, algunos masters, entonces ya conseguir hoy en día discos de Estro Records es un poco complicado, a menos de quizás las ediciones originales. Sí, sí. Y después pude tocar a The Scenics, que el disco es Rock and Roll. La de las bandas igual clásicas de todo el Garage Rival, mucho, mucha, muy poderosa con la guitarra y todo esto, y eso, pues digo, ellos ya han venido aquí varias veces, fue de las primeras bandas que vinieron, creo que fue en el 92, 93, la primera vez que vinieron también en el Tutti Frutti, y pues de ahí ya se empezó a formar como una base de fans más grandes. Ya son clientes. Sí, ya son clientes. No tiene mucho, de hecho, los Brothers de Monkey Bee los trajeron en el 2019, se trajeron en noviembre, entonces fue la última vez que vinieron a tocar y pues, digo, vino la pandemia, se detuvieron varias cosas, y pues, Martín, can you tell us what you play? Ah, the last song I played was The People In Me by The Music Machine, they had a big hit with a song called Talk Talk, this was the B-side of their second single, Masculine Intuition, and The People In Me, it's just a killer 60s rock song, they were from San Jose, California, and in the Flower Power era, they weren't very Flower Power, they were not Flower Power, they were nasty, and I also played The Seeds, also the B-side of their hit song, You're Pushing Too Hard, it's called Out of the Question, and for me The Seeds are one of the best bands out of the 60s, they were full Flower Power, but it's just always a little weird with The Seeds, because they were just primitive rockers, you know? Yeah, that's the word, they were primitive rockers, they loved Flower Power, but they were primitive, and you know, it's great when you hear songs about really nice things, but it's with a nasty, nasty beat. Yeah, that's why I really love the 60s, more 70s in my case, for the heavy riffs, you know, bands like this, like Jerusalem, but the Stooges, for example, MC5, and The Seeds, so I think the 60s and 70s are like the golden era for rock and roll, that's my personal opinion. Personally, yeah, I mean, my stereo at home is a 70s stereo, you know? You keep that up, I play only vinyl. Oh, cool. And it's really interesting, we're talking about in those days, the bands don't get access to a PA, like in these days, you know, you just play the, you turn on the amp, and just turn on the volume, and it's like, you know, massive riffs, and that's it. So, the thing changed in these days, the technology, it's good. No, they were making effects with their fingers back then. Yeah, exactly, exactly. Now you just buy a box or a computer. Yeah. Software. And new tools, but yeah, the real thing was back, I think. It's not like sometimes my friends say, oh, because you're old, or getting too old. But it's true, it was. Definitely. That was totally different before, they were more, I think it was more real. Yeah, yeah. The talent is the talent, but these are new tools, so it doesn't matter, it doesn't matter if you have the best equipment, if you... No. Yeah. Yeah, you're right. If you can make good music, it's good music, no matter what equipment you're using. Yeah, that's exactly. And tell us a little bit about your personal collection. I know it's huge, and you have different kinds of music there, different kinds of sounds. Yeah, you know, I have, I don't know, a few thousand records, let's just say a few thousand. I'm not going to tell everyone how many records, but it's enough. I'm not the biggest collector I know, but I have a lot of records. And my collection, I have everything from, you know, experimental, 20th century avant-garde music to folk music. I actually really like the cosmic folk music, acid folk from the 70s also, 60s and 70s is great stuff. But, you know, progressive rock, hard rock, punk, garage, post-punk. I have a big soft spot for post-punk also. It's some of my favorite music. The Fall and bands like that. Okay. Just great. That's awesome. But, yeah, you know... 80s band, right? Basically, 80s band, post-punk era. Post-punk, early 80s. Early 80s, yeah. Before, you know, again, with the effects. Yeah. In the 80s, they started to invent a lot of shitty effects. Can I hear it? I'm sorry. Yeah, you're right. I mean... It's true, it's true. You know, maybe it sounds better to a lot of people now than it did, because I think we're used to it. And, you know, a lot of 80s music is just fun music, having a good time. But for me, those keyboard horns and stuff like that, really bad. Really bad. But, you know, the early 80s, late 70s, that was some good music for me. That was really... For me, growing up, that... Before I really got into the Beatles and classic rock, I was into those bands. So, like I said, my first record was Devo. And, you know, I was buying, you know, those post-punk... The Raincoats and bands like that, really early. Because I just wanted to be different. Everyone in my school is listening to Van Halen, so... Yeah. Yeah, totally understand. Actually, I watched a documentary about the metal history, things like that. And one of the guys traveled to Seattle, basically, to know the connection between this movement, the grunge and the metal scene. And almost all the bands say, we really hate Van Halen, that kind of music. We are more like a punk band, you know? It's true. It's true. You know, it was in Seattle... I mean, when Soundgarden first started playing in their style, it was kind of funny, you know? It was like almost a joke to us. And I wasn't sure if they were serious or not, but, you know... But pretty soon, I realized they were. That's the thing with people in Seattle. They're not really into, like, grunge or... Yeah. Well, for the world, but not for the locals, right? Yeah, you know, it's just music to us, really. I mean, people talk about it now, and we talk about it. Who was the first grunge band and all that stuff? Really, the first grunge band was Mr. Epp and the Calculations. Okay. That was it. They're from Seattle, too? They're from... Well, they were from Bellevue, which is just outside of Seattle. Okay. And Mark Arm from Mudhoney was in Mr. Epp, and that was the first time the word grunge was used, I think. Whoa. But, yeah, the bands, you know, there were other bands that were playing kind of sludgy music. We called it, you know... Yeah. We said sludgy, and then grunge kind of came from that also. But all those bands that, the early bands that were grunge started out in the punk scene and went on from there, even Soundgarden. Yeah. Yeah, totally. Which is cool, you know? I mean, I think that's a progression. Everyone has one music they start with, and they end up with another music, you know? It's the way you do it in life. And so Seattle, yeah, we don't really talk about... Well, we didn't. Yeah, yeah. Now everyone writes books about it, you know? Yeah. I'm talking about woods, I'll let you say this in Spanish. Estabas hablando un poco sobre los orígenes del grunge, ¿no? Que estamos viendo un documental y tratan de buscar la conexión con el metal, ¿no? Al final dice, no, la verdad es que nosotros estamos más el punk y odiamos Van Halen y esas bandas. Y bueno, Martino está explicando cómo nació justamente el grunge, que tal vez era un poco de broma al principio. Claro, sí, 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 que las bandas que se volvieron como ya un poquito más corporativas. Como Soundgarden y todas esas bandas. Y dice, pues era música, no había etiquetas, no había como este movimiento. Y pues bueno, dice, ahora se escriben libros. Y hablando de libros, pues bueno, este es el libro de la quincena que traemos para ustedes. Acá lo vamos a sacar. Se llama Everybody Loves Our Town. Es una historia of grunge. Y básicamente este sí está en español, esta es la versión en inglés. Pero esta es una historia oral. Ahora la entrevistan a muchos rock stars. Sí, mucha gente de la escena, ¿no? De esa escena. Y reconstruyen lo que considera este autor la historia como del grunge a través de diferentes entrevistas. Entonces pueden encontrar un montón de bandas aquí. Y a ver, déjenme lo googleo. Miren, aquí viene Green River, Mudhoney, Soundgarden, Morelop Bone, Melvins, El Seven, Temple of Dog y muchas, muchas bandas. Lo pueden conseguir, está en español. Pero bueno, esta es la versión en inglés. Y bueno, lo traje justamente porque estábamos hablando de Seattle. Hablando de, ¿no? Seattle. De la escena. De la escena. Bueno, seguimos. Vamos a seguir con nuestro viaje. Hablando cinco años de Georgetown Records. Y bueno, es hora de las preguntas. ¿Qué escuchamos para empezar? Escuchamos primera de Fauston's con It Came in the Mail. Es un disco como ya había comentado desde el 89. Y después, obviamente, The Cramps. Clásicas, ¿no? Clásico. Es como The Punk Rockers, Rockabilly Guys, and, you know, like Surf Guys. You know, everybody loves The Cramps. It's amazing to think how ahead of their time they were when they started. I mean, they were early, early. You know, 76, they were doing stuff. And to have that vision, that early, is amazing to me. I mean, it's one thing to be into monster movies and all that, and surf music. But to put it together in a band, The Cramps are great. Yeah. Absolutely. Sí, y siempre, bueno, desde aquí en México, siempre como desde que yo soy chavito y cuando empecé como a empaparme mucho de esa música, pues siempre estaba la música de los Cramps, las playeras, y más esta, ¿no? Como que las playeras amarillas con la portada del Bad Music for Bad People. Y hasta la fecha es uno de los discos que más se venden en la tienda. Cualquier cosa que desde Cramps que llegue, desde los oficiales, bootlegs, cosas en vivo, 7 pulgadas, todo, todo eso. Esa es una buena pregunta. ¿Qué bandas son tu top en el caso de México? Ajá. Y estaría bien preguntarle qué bandas son su top en Seattle. Todo lo, lo que nos especializamos es en Garage y Punk, The Cramps, cualquier cosa que tenga The Cramps, pero de bandas locales hemos hecho, pues yo creo que Sonido Gallo Negro y Los Acapulcos son de los dos discos que más vendemos, no sé. Cualquier título de ellos se vende súper rápido. No tienen como ya esa base de seguidores muy leales y pues digo, siguen muy vigentes, siguen haciendo cosas muy chingonas. De hecho, pues el quinto aniversario fue con Sonido Gallo Negro en vivo. Entonces, pues por ahí vienen algunas cosillas en camino. Ahorita tenemos el nuevo sencillo de Los Acapulcos Phantom Tide, que es una edición de 100 CDs con 100 serigrafías. Como siempre, Doctor Alderete diseñando todo el arte de sus discos. Yo creo que esos, The Cramps, The Fostons, The Sonics y por el lado mexicano, pues yo creo que esas dos bandas, Los Acapulcos y Sonido Gallo Negro, son los que más venden. En el, ah, ¿cómo? El Spanglish. El Spanglish. Hazlo, Alex, hazlo. Te doy el honor. Ah, ok. We were talking about the bands that they sell most records here in CDMX. What are the top bands? Well, you know, at my shop, it's kind of a hit and miss thing, because I sell a lot of used records, so I never know what's going to be popular. But there's new bands that are coming up. This band, the last band I played was the Zach Static sect, and I think these guys are great. Zach Static has been around for a long time playing garage rock since the 90s. And this record is produced by Kurt Block from the Fastbacks. Yeah. And Kurt Block is a legend. I think the Fastbacks were one of the best bands ever to come out of the Northwest, and he's great. Super cool dude, and just an inspiration to everybody in the city of Seattle, I think. He was great. Other good bands, 38 Coffin is a good band right now. They're kind of a new band. I think they sort of describe themselves as if the Shangri-Las were playing with Link Ray or, you know, some, they're just, they're a cool, cool band. Another band that I like that's really new is called Choral Grief, and they're kind of a dream pop band, but they jam, and they're kind of a... Where are they from? They're from Seattle. Oh, okay. Yeah, they're really new. I mean, they have a couple of Bandcamp songs, and that's about it. Oh, okay. But they're cool. As far as other bands, one of my favorite records of the past 10 years is probably the Tom Price Desert Classic. Tom Price was in the U-Men, and the U-Men were one of our favorite bands back in the 80s. They were just awesome. And Tom is just another great, great legend for local musicians, great guitar player, and he's got great taste in music. And again, super cool dude. So the Tom Price Desert Classic, if you ever see that stuff around? These records aren't very well distributed, you know. They don't leave the Northwest a lot of times, but that's a good one. Another favorite band of mine is Burien, and Burien is a record that came out a couple of years back. No one in Seattle has been playing much music the last couple of years because of the situation, but Burien's really cool. I think Jack and Dino produced their last record, but they're... Yeah, it's good stuff. Yeah. Good stuff. There's lots of good bands. I can't keep up with all the bands in Seattle, you know. There's always new bands coming. Yeah. Pero I platicaba con él, digo, siempre platicamos un montón de historias, y hay una historia muy increíble de la primera vez que fue Sonic Jude, Seattle, y Martin. Well, it's really strange because I, when I was a teenager, I discovered Grunge, and with my man, you know, it's like, oh, this is awesome. And probably for you, it's like, I was the guys of my neighbor, and it's like, nothing, you know, but it would be nice to know your experience with this kind of bands in this period of time, because now these bands are super huge, and it's like, well, how you live that era, the Grunge era? Especially I was telling him about the, sorry, the first time that Sonic Youth went to Seattle, that is, you know, crazy. Yeah, I mean, the funny thing about Seattle, there's a couple things I can say, but Sonic Youth, the first time they came, that was a big show, actually, and there was no press in town that wanted to interview them, but I had a small zine at the time with a couple friends, and we just grabbed them backstage, and after the show, actually not even backstage, they just walked off the stage, they were right there, you know, so we started talking, and we set up an interview for the next day, and Thurston Moore, being such a cool dude that he was, and a supporter of everybody, published the interview, and printed on the inside cover of their Death Valley 69 12-inch, which was pretty awesome. But, you know, it was a weird time in Seattle back then with all the bands, because, like I said, we couldn't do shows in bars and clubs, so we couldn't tell how many people there were. It used to be, you would get on the bus, and you'd see another person wearing a leather jacket or something, and you'd be like, oh, that's the only other person on this bus wearing a leather jacket. Yeah. Maybe that could be my friend. Yeah. But in 1986, Larry Reed, who manages the Fantagraphics bookstore that we share space with at Georgetown Records, he put on a show with Einster Zenden Neubotten. Cool. And it was a free show, and Einster Zenden Neubotten was a really underground band at the time, and they're still underground, I guess. Yes, they are, yeah. But, you know, industrial, they were making music with power tools and all that, but he put on a free show at a park right on the water in Seattle, Myrtle Edwards Park, and about 6,000 people showed up to the show. For an underground show. And I feel like that was the first time those of us in Seattle that were into music realized how many of us there were. Yeah. From then on, it was big. But up until then, it was just here, 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 you know, different places and isolated, but we all found each other at Einster Zenden Neubotten. Wow. That's a really good story. Well, we have just five minutes. Five minutes for a minute. Five minutes. Yeah. Se ve el tiempo volando. Podríamos tener dos horas más fácil con historias. Nunca es suficiente. Bueno, voy a cerrar casi, casi esto. Quiero agradecerte a Alex. No, a ustedes, muchas gracias. Gracias, Martin, por venir, por aceptar esta invitación, por celebrar con nosotros estos cinco años. Es increíble cómo se va el tiempo y todo. Entonces, la verdad es que muy contentos de esta alianza que hay con Georgetown en Seattle, aquí en México. Y pues, vienen por ahí varias cosas que hemos estado platicando y que we have some plans on the way, right, to do some stuff. Yeah, yeah. I'd like to do some split singles and things like that. Sounds amazing. We've been talking about this for a long time. It's about time we do something. Yeah. Con una banda de allá y otra local de allá y otra banda local de acá. Estaría increíble. Estaría increíble. Andamos en eso y pues bueno, ya más adelante habrá oportunidad si se puede hacer más cosas. Pero pues gracias por la invitación a Román, a Vans Channel y pues la gente que se conecta para eso y pues la gente que sigue apoyándonos, comprando discos, ¿no? Sí, sí, sí. Que es algo súper importante y pues bien, todo bien, creo que… ¿Dónde está la tienda y dónde te pueden contactar? Estamos en la avenida Cuauhtémoc 77B en la Colonia Roma. Estamos entre la calle de Durango y Colima. Es muy cerca de la Alicia, creo que es como siempre el punto de referencia. Sí, 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 sí. Todo el mundo conoce la Alicia. Y abrimos los siete días de la semana. Estamos de lunes a sábado de 12 a 7 y domingos de 12 a 6. Perfecto. Las redes sociales es tanto en Facebook como en Instagram es Georgetown Records CDMX. Para ti es Georgetown Records. Just Georgetown Records. On Instagram, Facebook. On Instagram it's Georgetown underscore Records. Yeah. Instagram, Facebook. I don't do Twitter, but you know. Yeah, yeah, I know, I know. It's just those two. So when they go down, they go down. It sucks. No, no, las pasamos bastante chido el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Se van a quedar con los Twintons. Esto que sigue les va a volar la cabeza. Gran banda. Gran, gran banda. Yo he sido fan desde que era así morrillo. Entonces para mí estoy súper emocionado de verlos. Esa parte, yo por ejemplo, bueno, yo estuve viviendo un tiempo allá en Los Ángeles y regresé hace como 12 años la última vez que vine. Y casualmente los escuché porque mi sobrino me mandaba discos de la escena de Sorfero. Ajá, sí. Y escuché Twintons y desde entonces así dije. Estos muchachos traen algo, traen algo. Pues vamos a dejar con ellos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en 15 días. Estamos trabajando en una sorpresa para ustedes. Una banda de Bélgica. Esperemos se logre. Así que bueno, vamos a estar con ustedes. Ahí en Twitter, en Twitter, en Instagram. Ya tantas redes. En Pantamayo 4. Ahí vamos a poner el tracklist y todo lo que hay. Y bueno, nos vamos a dejar con algunos últimos tracks. Lo que cabe, sí cabe, yo creo, es John Spencer, Blues Explosion, que para el tercer aniversario tuvimos chance de traerlo. Y pues sí, fue como algo muy grande para nosotros haber podido lograrlo. Digo, con toda la gente que nos ayudó para que se logra. Y bueno, el disco es Creep Style y la canción se llama igual. Nos vemos. Nos vemos en Upstorm. Gracias, gracias. Adiós. Gracias.